hermosos y hermosas es muchísima la información que está saliendo de este nuevo modo de battlefield portal en el que se van a incluir un montón de eras y demás y cosas que se van a poder hacer y que no se van a poder hacer pero es que es tan importante algunas cosas que están empezando que no han dicho en la presentación que no han dicho en el trailer y que no está en la página web pero que están soltando gente que y la prensa y demás que ya les han soltado información que es importante pues hacer otro vídeo para explicarlas una de las grandes preocupaciones que hay aquí con la gente es que cómo puedes crear las partidas las partidas se van a poder crear en un editor web vía web es decir con tu navegador habitual ya sea incluso desde tu teléfono móvil desde un pc donde tú quieras ya ibas a poder editar partidas y crear tu propio servidor y la palabra clave es crear tu propio servidor señoras y señores es oficial y está confirmado no va a haber alquiler de servidores los servidores son gratis electronic arts ha llevado más allá el tema de creación de servidores así que ahora todos nosotros podemos crear nuestro propio servidor hasta pues que el cupo máximo esté lleno han puesto un montón de servers hay disponibles es decir que yo me meto en la web creo mi propia experiencia y elijo todo se puede elegir todo y cuando digo todo es brutalmente todo no sólo eliges la rotación de los mapas y puedes mezclar mapas de distintas épocas y demás y etcétera no sólo puedes elegir que se enfrenten todos por ejemplo si te gusta un servidor realista tú puedes elegir que los mapas actuales o por ejemplo si quieres un servidor de guerra moderna de battle cell 2042 que en todos los mapas ya sean de la segunda guerra mundial a los nuevos en todos todos los vehículos y todas las armas sean del nuevo 2042 pero si a ti a lo mejor te gusta la segunda guerra mundial porque battle cell 5 te sabía poco y te pareció poco realista con esas skins que había puedes coger y meter solo soldados con uniformes de la segunda guerra mundial realistas todos iguales es decir por ejemplo sin mujeres y demás limitar todo y hacerte unas batallas de la segunda guerra mundial no sólo en los mapas por ejemplo como la batalla de las ardenas o el otro el otro mapa de la main sino en los mapas nuevos también con batallas solo con vehículos de la segunda guerra mundial el remaster de vehículos es brutal el que han hecho para que os hagáis una idea han remasterizado vehículos a punta pala todo cuando se juegue ya sea en segunda guerra mundial o normal el HUD va a ser el nuevo de battlefield 2042 vale porque es nuevo vale pero se puede cambiar el time to kill de las armas si no te gusta el de battlefield 2042 lo puedes ajustar al parámetro que tú quieras para que sea más largo más lento en tu servidor tú pones tus reglas vale para algunos vehículos que han remasterizado que se pueden rehacer y que se pueden utilizar en esta nueva modalidad está por ejemplo el bombardero b17 las míticas fortalezas volantes que no están ni en battlefield 5 están como vehículos de la segunda guerra mundial vehículos de artillería han hecho de todo se puede hacer cualquier cosa vale desde te puedes poner en una partida de 4 contra 24 o de un jugador contra 128 o de por ejemplo si te gustaba el mítico modo de tanques de battlefield 3 pues puedes preveger modos por ejemplo de 20 tanques contra 20 tanques o 50 contra 50 o incluso mezclando épocas te gustaría saber cómo sería una batalla de tanques de 50 tigres contra 50 tanques abram se puede hacer también puedes cambiar si hay fuego amigo cuántos tickets condiciones para la victoria puedes cambiar todo limitar el servidor no quieres que tu servidor haya más de 5 francotiradores por equipo con los limitas que no quieres francotiradores tal que hay un arma que está rota y que la gente abusa de ella la puedes quitar la quita si ya nadie la usa o puedes impedir que la gente use accesorios por ejemplo que quieres que una persona en tu servidor nadie use silenciadores pues los prohíbes cosas así puedes poner todo tipo de reglas incluso si puedes crear partidas de zombies de tú solo contra 128 127 jugadores controlados por la ia que sean zombies o que sean infectados y vayan a solo cuerpo a cuerpo o te puedes poner tú solo en un tanque contra otros 30 soldados o 60 soldados de infantería a ver si eres capaz de destruirlos desde que destruyan el tanque sin reapariciones elegir cuántas veces puede hacer la gente spawn si limitadas como siempre o no si eliges la época de battlefield 3 o battlefield bad company o 1942 en un equipo ese equipo no tiene especialistas como ocurre en 2042 así que se vuelven a aparecer ahí las clases de asalto apoyo médico etcétera o por ejemplo en 1942 que estaba la clase de antitanque que era parte no pues por ejemplo también no es decir las opciones son gente ilimitadas y todo gratis o sea tú puedes crear tu servidor y atención porque esto es muy importante en esta forma de crear servidores por ejemplo que están creando un equipo en el que hay 20 jugadores sin vehículos de battlefield 3 vale versus un jugador que va en tanque que eres tú o sea te puedes meter tú solo contra el tanque y los otros 20 son controlados por la ia que son robots por ejemplo que quieren destruirte puedes hacer todo tipo de retos y locuras similares en cualquier mapa y en cualquier modo y personalizar editar los modos que no te gusta el modo clásico de asalto que los objetivos están puedes cambiar dónde están los objetivos de asalto para capturar y demás las zonas y puedes editarlo completamente todo es una es una absoluta una absoluta locura gente lo que están diciendo que se puede hacer y no se puede llegar a hacer en este nuevo battlefield y hay muchísimos más detalles por ejemplo que te gusta bad company 2 pues puedes utilizar solo limitar las armas a esa época o puedes ponerte que estar en la segunda guerra mundial utilizando todas las armas como si crearas un mundo alternativo en lo que los alemanes han ganado la segunda guerra mundial y pueden utilizar armas modernas todo límites y todo totalmente gratis y al crear el servidor vale cuando tú ya vas eligiendo el modo la rotación de los mapas que ejércitos van a jugar en todos los mapas de momento no se pueden mezclar ejércitos es decir en un mismo equipo no pueden coincidir americano de segunda guerra mundial con los de la época moderna vale eso no se puede hacer hay límites vale han puesto límites o que vayan solo todo cuchillo de filiado como hemos visto pero por ejemplo cuando tú termines de crear tu servidor tú le pones un nombre a tu servidor puedes elegir si ponerle contraseña o no para jugar partidas privadas en torneos y luego aparte de todo ello te deja o compartir tu servidor de forma privada solo con tus amigos por ejemplo si creas una experiencia cooperativa de 4 contra 100 y te metes solo con tus amigos a hacer ese récord hacer intentar hacer esa partida o si creas un servidor público por ejemplo de 128 personas en la nueva generación porque hay crossplay el crossplay es 128 jugadores pc playstation 5 xbox series x y s y entre ps4 y xbox one 60 jugadores máximo vale y tú puedes crear o limitar los servers a lo que tú quieras vale entonces cuando tú lo compartes lo puedes compartir el servidor de forma pública y de esa forma todo el mundo ve el servidor o de forma privada solo con tus amigos si lo compartes de forma pública aparece automáticamente unas etiquetas que te van a diciendo si el servidor tiene fuego amigo cuántos tiques tiene qué normas tiene si han limitado armas vehículos si reaparecen rápido más más lentos y tardan más en salir puedes modificar burradas y barbaridades el control es total y absoluto dice nos va a dar a todos su herramienta de trabajo no sólo puedes modificar el time to kill puedes modificar a qué velocidad viajan las balas si quieren que sean más lentas o gordas por ejemplo si quieres crear una experiencia de la segunda guerra mundial más auténtica como era en battlefield 1942 allí los tanques sermans y los tanques tigres cuando disparaban o los vehículos de artillería el proyectil era más lento y se le había caer mucho antes pues tú puedes configurar que la velocidad a la que van los proyectiles de los tanques o las balas de las armas sea más lenta y tengan mucha más caída y vayan mucho más despacio o si estás luego en la guerra furorista puedes creer que eres crear un servidor hardcore puedes poner que las balas sean muchísimo más rápidos que prácticamente dan hitmarker a todas las distancias cosas así se puede hacer todo lo que uno quiera los accesorios y los tipos de munición se pueden alterar se pueden modificar también gente se han pasado tres pueblos o sea y todo esto con todos los mapas recordemos son 13 mapas la experiencia está los 6 que vienen dentro del modo portal más los 7 demás todos dentro del modo portal son 13 mapas que se puede jugar en cualquier época y combinar de cualquier forma entre ellos y este es el el builder el creador de mapas donde podemos poner todo tipo de variables incluso no sólo eso se pueden poner auto mensajes en el servidor como se hacía antiguamente quieres poner un mensaje de bienvenida a una variable de cuando en una acción de cuando entra un jugador nuevo que le salga el servidor le diga por el chat bienvenido al servidor de tal lo puedes hacer o que le pongo un mensaje aquí en medio de la pantalla y todos de tal jugador ha entrado en la partida tal y lo más importante tema anti cheat no sólo habrá anti cheat sino que el servidor que creemos nosotros podemos quiquear y banear a la gente el servidor va a quedar siempre guardado y creado y va a poder entrar siempre a jugar alguien siempre que haya mínimo una persona dentro del servidor en un espacio de x horas o sea que yo puedo crear un servidor y siempre que haya alguien dentro del servidor ese servidor va a seguir existiendo y todo el mundo puede entrar puedes invitar a otros jugadores o amigos a que sean administradores del servidor para que también puedan quiquear o expulsar a alguien que viole las normas o si entra algún cheto pues echarle a tomar vientos gente es sinceramente es impresionante los detalles que salen son muchos los vehículos remasterizados pues están desde los tanques bradley de bat company 2 hasta las fortalezas volantes b-17 granques humel de artillería helicópteros havoc de ataque todo gente todo han metido todo en este battlefield todo y lo más importante lo más importante es servidores gratuitos los servers son gratis no tenemos que alquilarlos no nos cuesta nada si tienes un clan una comunidad un montón de amigos os podéis crear vuestro propio servidor y esperar a que se viene de gente esto significa señores señores que vais a tener servidores oficiales de tyson tv y yo intentaré crear no sé cuántos podrán se imagino que por cuenta de ea se podrá crear máximo uno imagino habrá un límite vale yo crearé un server seguramente realista lo iré modificando según el día pues batallas o un día lo hago solo de la segunda guerra mundial el otro día luego lo hacemos de bad company para vivir viejos tiempos y todo insisto o sea el gameplay que vamos a estar viendo es como el que veis aquí todo con el nuevo hood da igual que sea la época segunda guerra mundial bad company battlefield 3 o la época que tú le pongas a la partida el hood que vamos a ver es como el de battlefield 2042 exactamente el mismo vale o sea yo lo veo algo espectacular impresionante muy bonito o sea por ejemplo esta imagen bad company 2 con una tomigán con el hat igual o sea lo veo una puta maravilla gente esto es una genialidad y además esto lo más importante que hay esto da una vida ilimitada a battlefield 2042 y no sólo esto además de crear tu propio servidor tú puedes hacer pública la configuración del servidor para que tu audiencia pueda sugerir mejoras o ver si se puede mejorar algo para que lo puedan editar ellos mismos y crearse su propio server a partir del tuyo es decir que si te gusta mucho un server por ejemplo a mí me gusta mucho un server al que suelo jugar x lo hace muy bien le puedo copiar las settings y adaptarlas a mi gusto a mi gusto del todo y crearme otro servidor se pueden compartir los servidores no es necesario tener el poseer battlefield 2042 haberlo comprado para poder crear un servidor o para poder editar el servidor simplemente con tener una cuenta de te logueas y lo registras muchísimos detalles muchísima monedad de jugadores y además hablando de jugadores puedes ponerte tú solo a jugar con tus amigos contra 120 enemigos que son ias o bots y puedes seleccionar qué dificultad tengan por ejemplo si quieres tener una experiencia súper jodida te puedes meter pues cuatro en squad o uno solo versus 100 bots con dificultad la más alta por ejemplo tu servidor público si es de 128 jugadores por ejemplo 64 versus 64 puedes poner que cada vez que alguien se vaya del server sea sustituido por un jugador controlado por la ia y qué dificultad va a tener esa ia si media alta o baja para que sea más o más más o menos difícil no para ponerlo así de tal manera que el servidor siempre esté lleno y poner o configurar el número máximo de bots puedes elegir qué cantidad de jugadores puede tener un equipo u otro puedes poner por ejemplo que si creas un servidor de asalto que los defensores hagan menos daño y los atacantes hagan más daño o al revés se puede editar todo de tal manera de tal forma tan brutal es como si nosotros tuviéramos en nuestra casa los ordenadores de dice para crear las partidas a nuestro santísimo gusto combinándolo todo señores experiencia única por ejemplo aquí el modo de juego que están jugando asalto lleva la clase de asalto de battlefield company 2 chaleco con granadas lleva el c4 lo va tirando o sea todo adaptado señoras y señores esto es la máxima locura es la máxima locura esto van a venir van a sacar guías oficiales tutoriales oficiales y esperan que por ejemplo la comunidad y gente como yo os haga más guías especificando detalles y tutoriales de cómo configurar partidas servidores y de qué cosas se pueden hacer o no así que os invito a dejar vuestro like suscribiros porque que en el momento que salga y me dejen enseñaros cosas voy a tener seguramente 50 ya tutoriales grabados y empezar a publicar los uno por uno para que el día que salga el juego desde la misma beta ya sepáis lo que podéis hacer y cómo lo podéis hacer etcétera etcétera y recordar del 24 al 25 de agosto 28 de agosto nos enseñan hazard el battle royal esto todavía no ha terminado